Bienvenido a Xela en Focus, arte, cultura y estilo de edad en Xela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. ¿Qué tal amigos y amigos de Xela en Focus? Yo soy Pablo Herrera y con la noticia del día y es que la atleta guatemalteca Ana Sofía Gómez Porras visitó Xela recientemente. La atleta guatemalteca compartió fotos de su paso por el Centro Histórico Altense. Ella ha ganado múltiples medallas en gimnasia destacándose con 3 oros, plata y bronce en Juegos Centroamericanos San José Costa Rica 2013, plata en Centroamericanos y el Caribe Veracruz México 2014, oro y plata en Panamericanos de Guadalajara México 2011 y bronce en los Panamericanos de Toronto Canadá 2015 entre otros. La atleta y también influencer porque tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales visitó Xela y pues hizo unas aprobacias también y ella lo publicó en su página en Facebook y puso el mundo es demasiado bonito como para verlo desde casa y publicó esas imágenes de Xela. Qué bonito gesto de Ana Sofía Gómez Porras. ¿Qué te pareció? Si te gustó este video dale like y comparte. Yo soy Polo Aguilar y nos vemos la próxima.